Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy el doctor André Martínez, algunos ya me conoceráis de los vídeos del canal de Más Músculo. Y nada, hoy quería hablar del hipotiroidismo, quería hacer una breve introducción de cuáles son los principales síntomas del hipotiroidismo para que vosotros en casa, en caso de presentarlos, podáis identificarlos y sobre todo solicitar una analítica para comprobar que estos síntomas se deben a esta alteración de la función tiroidea. Últimamente veo muchos casos de pacientes con hipotiroidismo como tal o incluso hipotiroidismo subclínico que sería en aquellos pacientes con unos niveles óptimos de hormona tiroidea, pero con unos aumentos de los niveles de TSH que es la señal que manda la hipófisis a la tiroides para que produzca las hormonas tiroideas, tanto la T4 como la T3. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas por los que me suelen consultar a mí en consulta? En primer lugar, cansancio. Es decir, son pacientes que vienen con mucho cansancio, a pesar de tener un sueño adecuado, se encuentran aletargados durante todo el día. Son pacientes que el pensamiento lo tienen enlentecido, es decir, les cuesta más rendir en sus actividades diarias del día a día, en su ámbito laboral, si están estudiando o notan un detrimento del rendimiento a nivel escolar o académico, ya que estos hipotiroidismos subclínicos ya los estoy empezando a ver en pacientes de edades de unos 16-17 años, en gente que aún está yendo al colegio o se está iniciando en la universidad o en estudios de grados. Entonces, ven un detrimento de ese rendimiento académico. Otra de las cosas que solemos ver es un ánimo decaído con tendencia al llanto, sin existir una condición que lo preisponga a ellos. Es decir, no son personas que tienen unos problemas familiares, laborales graves, y pese a ello tienen ese ánimo más decaído con una disminución de las ganas de hacer actividades que previamente sí que les gustaban. Aparte, suelen tener muchos dolores articulares, dolores musculares, con lo cual esto también limita la práctica de ejercicio físico, que también nos condiciona a tener un estado anímico adecuado. También por el cansancio que he comentado que presentan. Son pacientes con mucha tendencia al sueño. Aparte de esto, también suelen ser muy intolerantes al frío. Es decir, tienen mucha baja tolerancia al frío. Suelen asociar estreñimiento, un estreñimiento que previamente no presentaban o que no se debe a cambios dietéticos recientes, como sería un menor consumo de fibra o una disminución del consumo de agua. También presentan fragilidad a nivel de las uñas, del pelo, observan mayor caída de pelo, observan mayor sequedad de la piel, una piel con menor calidad. Incluso pueden observar edemas a nivel de las piernas. Esto es muy frecuente en mujeres. También algunos pacientes aquí en la ceja suelen perder pelo, en la cola de la ceja. Suelen tener problemas de fertilidad. También me han consultado pacientes con problemas de fertilidad que luego se realiza una analítica y se observa estos niveles disminuidos de la producción endogenada de hormona tiroidea. También una tendencia al aumento de peso. Eso sí, aquí quiero hacer un inciso, ya que la tiroides no justifica una ganancia de 20-30 kilos. Es decir, ese exceso de peso que tienes es por un exceso del consumo calórico, no por la tiroides, ya que la tiroides como mucho puede justificar una ganancia de 4-5 kilos. Y esos serían, a grosso modo, los principales síntomas que yo suelo ver en los pacientes que presentan hipotiroidismo. ¿Qué hacer en estos casos? En primer lugar, consultar con tu médico de atención primaria y solicitar una analítica hormonal completa para ver esta función tiroidea cómo se encuentra, antes de suplementarse con eletirosina, selenio, mioinositol. Hay gente que incluso toma por su cuenta hormona tiroidea. No, lo correcto primero es hacer un abordaje del caso de forma amplia con un estudio analítico completo. Ya que, aparte, cuando existe hipotiroidismo, hay cierta tendencia a la alteración del perfil lipídico. Es decir, un aumento de los niveles de colesterol en plasma. Con lo cual, también es importante realizar una analítica para observar si existen estas alteraciones metabólicas asociadas. Y nada, eso sería un poco el resumen general. Así que, si tenéis cualquiera de estos síntomas, no dudéis en consultar tanto conmigo como con cualquier médico de referencia. Haceros una analítica completa. Y en caso de que presentéis un hipotiroidismo, ya sea tal cual o un hipotiroidismo subclínico, plantear los diferentes abordajes que pueden existir. Haceros una analítica completa. Haceros una analítica completa.